así que bueno vamos con el primero va a ser un libro de juego de miniaturas es un juego que ahora recientemente ha salido una segunda edición que yo tengo todo de la primera edición este libro creo que ha salido a raíz de la segunda edición pero me da igual porque me vale perfectamente como para la primera edición al final es un libro que es una campaña y da igual en qué tipo lo hagas estoy hablando de Frostgrave un juego de miniaturas de bandas al que yo solamente he jugado un par de partidas tengo todos los libros y soy un huevón pero es un juego que me gusta mucho ¿por qué tengo Frostgrave? el Frostgrave me lo compré en su día porque quería juegos que pudiera jugar con miniaturas que ya tengo o sea yo no comprarme más miniaturas sino con las miniaturas que yo tengo ya poder jugar y aquí tú te haces una banda de 10 personas o menos de hasta 10 personas con la que vas a ir a coger tesoros a un lugar para volver luego a tu casa y hacerte tu guarida y tal pero las miniaturas las pones tú las que tú quieras las que tengas en casa como tú quieras entonces lo puedes hacer como muy representativo todo tú dices yo quiero un mago que tenga la cabeza rota pues le pones una miniatura que tienes un mago con la cabeza rota que tú tienes una miniatura que tú tienes una miniatura de un bárbaro con un pirulí en vez de con una hacha pues te pones el bárbaro con un pirulí en vez de con una hacha y todo está súper bien representado tú te quieres ir te pones te pones por ejemplo a ese paladín con una espada láser pues también te lo puedes poner que quieres ir con Darth Vader lo puedes poner también aunque luego ya está el el Frost Grave no el Star Grave que es lo mismo pero basado en el espacio pues podrías perfectamente sin problema bueno y este juego pues tiene ya un montón de suplementos y tal han sacado la segunda edición porque es un juego que ha funcionado bastante bien es un juego muy 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 casual tremendamente casual en el que vamos a jugar con dados de 20 caras y solamente dados de 20 caras y puede pasar ahí puede pasar de todo tú tienes el dado 20 caras y puede venir una rata de nivel 1 y que no va por niveles pero viene una rata de nivel 1 y te revienta a tu poderoso guerrero que llevabas a la batalla porque yo que sé has sacado la rata un pedazo de 20 tú has sacado un pedazo de 1 en tu defensa y la rata yo que sé tenía la rabia una rabia muy mágica que te mata en el momento o cualquier cosa pero bueno está gracioso porque juegas por escenarios juegas campañas es un juego para dos personas puedes jugarlo en asociaciones se juega en ligas en el que hay mucha gente que va jugando entre ellas a lo largo de la de los días y de los meses van jugando y van subiendo de niveles sus bandas y tal pero para jugar a dos está muy bien porque tú te haces tu banda yo me hago mi banda jugamos un escenario concreto pasan cosas yo me llevo mis tesoros tú te llevas tus tesoros se te muere gente o no a mí se me muere gente o no yo llego a casa con mis tesoros y yo con eso gestiono qué es lo que quiero comprar si quiero coger mi guarida cómo hacerlo tal volvemos al siguiente escenario y el escenario siguiente es una cosa completamente diferente y los escenarios os estoy hablando de que cada escenario es un mundo porque es un escenario en el que no hay nada y vas a coger cosas o es un escenario en el que hay monstruos que están saliendo de una cueva o vas a un escenario en el que te vas a enfrentar contra el otro jugador pero hay otros NPCs que es un poblado que te quiere atacar pues lo que sea o sea tienes un montón de elementos que hacen que el juego ya no sea solamente un conflicto para dos sino que tienes que jugar contra el juego al mismo tiempo de hecho puedes jugar casi sin pegarte contra la otra persona si quieres jugar sin pegarte contra la otra persona puedes hacerlo pero bueno el juego va de coger tesoros y llevártelos a tu casa cada escenario es diferente se juega con escenografía se juega en 3D y me he comprado este libro que ya pertenece creo recordar a la segunda edición que es una campaña que se llama en la peligrosa oscuridad en la que te dicen que circulan muchas historias y relatos sobre la ciudad helada pero no todas ellas hacen referencia a combates entre magos rivales a menudo las aventuras más grandiosas son aquellas en que un mago y su leal banda afrontan los numerosos peligros que acechan en las ruinas de Fallstar y te dice que esto es un suplemento para Frostgrave y que ofrece reglas nuevas para jugar en solitario y cooperativo porque también puedes jugar este juego no solamente en conflicto sino jugarlo en cooperativo el cooperativo no venía en el juego básico pero ya te viene en suplementos como este la forma de jugar en cooperativo los escenarios que te vienen aquí que creo que son 10 escenarios nuevos con todos los monstruos a los que te tienes que enfrentar los peligros a los que tienes que hacer cuántas rondas va a durar para poder jugar estas cosas ¿vale? juegas una campañita una campañita pues con miniaturas en vez de jugar en un tablerito con un juego de mazmorreo normal pues lo juegas con esto y nada por eso lo he lo he cogido este es uno de los candidatos para sortear hoy ¿vale? la persona que gane podrá decidir entre esto y otras tres cosas otras dos cosas ¿vale? va a haber tres opciones que tienes a coger una de ellas Frostgrave en la peligrosa oscuridad que con un manual básico y esto ya tienes una campaña si ya tienes el juego esto es una campaña que quieres escenarios porque quieres jugar a rol y quieres añadir escenarios esto no es tan profundo pero te mete batallitas que las podrías meter en un escenario de rol que quieres inventarte que quieres jugar con tu propio sistema de juego porque estás jugando que yo que sé un sistema de dragones sin mazmorras un sistema del Dester un sistema de lo que quieras lo puedes utilizar también ¿vale? o sea tiene un montón de cosas sorteo de copia digital ¿vale? importante lo que sorteamos es copia digital de esto ¿vale? Pon un juego en tu mesa que yo te lo cuento que yo te lo cuento pon un juego en tu mesa y suscríbete luego